¿Sí? ¿El CONICEN de Estados Unidos? No, no, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de la Argentina. Y por eso... ¡No lo puedes ver! Y bueno, créalo, vamos a hablar ahora con la doctora Ana Franqui, que es la presidenta de este consejo, o sea... ¡Qué honor! ¡Qué honor para nosotros! Así que realmente entre 7.000 ha sido destacada esta entidad como la más destacada de Latinoamérica. ¿Cómo le va, Ana Franqui? No se escucha, ya no va a escuchar la doctora, seguramente. Doctora Ana, si desbloquea el micrófono vamos a poder escucharla. Tiene el micrófono con una rayita que está bloqueando la posibilidad de su intervención. Si lo desbloquea la rayita del micrófono... ¡No, no, no! Bueno, ¿cómo le va? La felicitamos en primera medida, ¿no? Imagino que debe estar... A ver, ¿cuál será la sensación de obtener este reconocimiento? En realidad que es una evaluación que hacen desde la ciencia, ¿no? La verdad que para nosotros es una gran alegría y un reconocimiento a una comunidad científica que viene trabajando hace muchos años y que en los últimos, no este último año y medio, pero en los anteriores fuimos bastante maltratados, ¿no? Tanto desde el punto de vista presupuestario como de la percepción que tenían del CONICET en muchos medios de comunicación. Así que mostrar que somos la primera institución gubernamental en América Latina, la segunda si se toman en cuenta las universidades, que la primera es la Universidad de San Pablo, que en el ranking mundial como instituciones gubernamentales estamos número 26, que subimos cuando se toman en cuenta todas las universidades, cuatro o cinco lugares, así que en siete mil y pico somos las 195. La verdad que para nosotros es reconfortante, es muy reconfortante. Y además es interesante, por la que digo, entiendo que este reconocimiento le llega a todos quienes participan en el CONICET, que son muchas personas, ¿no? Once mil investigadores, según reza la información. Cuéntenos cómo es la composición general del CONICET, así entendemos. Con el CONICET somos alrededor de once mil investigadores e investigadoras, alrededor de once mil becaries, tres mil personas pertenecen al escalafón técnico y más o menos mil trescientas al personal administrativo, y estamos en todo el país, en todas las provincias, en algunas con mayor cantidad, en otras menos, pero estamos en todo el país y estudiando todas las disciplinas. Bueno, el consejo, para que podamos tratar o atisbar, entender, ¿de quién depende esta organización? El CONICET es una institución autártica que está en la esfera del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Pero tiene una característica similar, digo, por la autarquía a una universidad, podría compararse. No con la autonomía, pero sí con autarquía. Con autarquía, pero al presidente o presidenta la designa el Ejecutivo, ¿no? Esa es una diferencia con las universidades, que sus autoridades son nombradas por votación. Acá tenemos una presidencia designada por el Ejecutivo, un directorio de ocho miembros, cuatro que representan a las cuatro grandes áreas disciplinarias, y ahí es votado por sus colegas, uno que representa a las provincias, otro a las universidades, otro al agro y otro a la industria. Ese es el directorio. Y la presidencia que es designada por el Ejecutivo. Bien, entre esas cuatro áreas son... ¿Cuáles son esas cuatro áreas, doctor? Una es Ciencias Sociales y Humanidades, Biomédicas, o sea, Biología y Ciencias de la Salud, Agrarias e Ingeniería y Ciencias Exactas. Bien, doctora, Emilio la saluda y la felicita, y en usted, a todas las personas que trabajan en el CONICET, que son bastantes, pero muchas menos de las que necesitamos, me parece. Yo quisiera, si usted puede destacar, algunos de los hitos más importantes en los últimos tiempos del CONICET. Nosotros sabemos que el CONICET, del CONICET, de las investigaciones del CONICET, han surgido novedades científicas relativas a la cura del cáncer, a la vacuna, cuestiones, descubrimientos asociados al combate de esta pandemia. ¿Por qué no nos relata usted los que le parecen los hitos más importantes del CONICET? Creo que, para esta época tan terrible que nos toca vivir, la respuesta a la pandemia, que fue rápida, es muy importante. El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, el doctor Salvareza, constituye con el CONICET y la agencia, la unidad coronavirus, y a partir de ahí, se empieza a trabajar rápidamente. En solo un mes y medio tuvimos el primer kit diagnóstico que determinaba anticuerpos anti-COVID. Si ustedes se retrotraen, parece un siglo atrás, pero si nos retrotraemos a marzo o abril del año pasado, el tema no era tanto las vacunas, sino cómo diagnosticábamos, porque había pocos lugares que podían diagnosticar. Y rápidamente, varios grupos de investigación se pusieron a trabajar en eso, y tuvimos kit para determinar anticuerpos, para determinar el propio virus, etcétera, que no es trivial, porque son muy pocos los países que pueden desarrollar un kit diagnóstico. Eso por un lado. Por otro lado, se empezó a trabajar en posibles terapéuticas, porque este virus también nos sorprendió sin tener herramientas para poder ayudar a las personas que adquirían esta enfermedad. Y ahí tenemos el plasma hiperinmune de quinos, que se está utilizando, ya más de 5.000 pacientes lo han recibido, la ivermectina, la carriginina, los estudios con los plasmas de recuperados, toda esa línea estuvo por ese lado. Cuatro grupos estudiando la posibilidad de tener una vacuna nacional, con algunos más adelantados que otros, que sea el grupo de la doctora Casataro, y una investigadora de CONICET que trabaja en la Universidad de San Martín, sea el que tenemos más cerca. Tenemos, por otro lado, la respuesta a un montón de instrumentos que se necesitaban, como respiradores, como máscaras, barbijos. Yo salgo a la calle y la mitad de las personas que me cruzo usan lo que llaman el barbijo CONICET. Eso fue un desarrollo de dos investigadoras, de CONICET, una de la Universidad de Buenos Aires y otra de la de San Martín, dos físicas que desarrollaron, pudieron obtener estas telas que repelen las bacterias, los virus, etcétera. Y en este momento nos asociamos con una pyme, una pyme textil que fabricaba toallas, sábanas, y empezaron a fabricar estos barbijos. Ya hay dos, en realidad tres tipos, porque están los dos más conocidos, de ese color rosadito, uno que es mucho más aislante, y otro, unos barbijos negros que también se fabrican, y que han dado una respuesta muy importante a la protección contra el coronavirus. Tenemos a la gente de las ciencias sociales humanas, trabajando en cómo impactó la pandemia, ¿no? ¿Qué pasó en nuestra vida diaria? ¿Qué le pasó a las mujeres? ¿Qué le pasó a las comunidades originarias? Tenemos gente trabajando en una plataforma que se llama Confiar, que armamos con la agencia TELAM, contra las fake news en los temas de salud, que es un tema muy importante, porque a veces circulan noticias sin ningún asidero científico que preocupan y que hacen que a veces la gente cometa equivocaciones en cómo enfrentar a la pandemia. Así que todos esos temas creo que son importantísimos. Por supuesto, tenemos también el doctor Gabriel Rabinovich, un investigador de excelencia de la Argentina, que trabaja fundamentalmente en el tema de cáncer, pero también como muchos otros investigadores e investigadoras, se pudo correr un poco de su tema y ha desarrollado una plataforma para ver la otro tipo de inmunidad que se genera frente al virus, con linfocitos T. Esto es la primera vez que tenemos esta plataforma en América Latina, y ya se está aplicando en hospitales públicos y privados. O sea, tenemos un abanico muy importante de logros. Antes de que pregunte a Ariel, yo quería cerrar este diálogo con usted, doctora, destacando dos cosas. La capacidad de divulgación científica y de hacer docencia y de enseñar que tiene la gente del CONICET, y la otra cosa hace, qué sé yo, a principios del siglo XX, veíamos la foto de los principales físicos del mundo reunidos en Buenos Aires, cuando vino de visita a Einstein, que eran, salvo un caso, eran todos varones. Y ahora vemos que las principales cabezas de los grupos de investigación son mujeres, pero no son mujeres porque se ha desatado la ola del feminismo a partir de hace unos años del 8M, sino que lleva mucho tiempo trabajando y mucho tiempo aportando a la ciencia argentina. Me parece que son los dos temas a destacar y que en nosotros nos parece muy importante la divulgación científica, ¿no? Sí, nosotros creemos que lo mismo, creo que ayer fue el día del periodista y creo que además tenemos excelentes periodistas científicos, quizás no suficientes, necesitamos mucho más, porque la ciencia y la tecnología nos atraviesa la vida diaria y es muy importante que eso se divulgue, se conozca y de gente autorizada para hablar, ¿no? Formada para poder hacerlo. Sí, sí, sí. Sí, a propósito, doctora Ana Frank, que estamos conversando con la presidenta del CONICET que acaba de ser, acaba o ayer, ha sido reconocida como la institución más importante de entre 7.000 en toda Latinoamérica, por lo cual debería sentir un orgullo muy especial ella, pero lo sentimos también nosotros como miembros de una comunidad, como parte de un colectivo social como somos las y los argentinos, que debiésemos conocer mejor lo que hace el CONICET. Y a propósito de lo que le preguntaba recién Emilio, yo me sumo a la pregunta, sí, justamente en esa área que tiene que ver con las ciencias sociales, en cuanto a la comunicación, ¿creen que tienen la suficiente divulgación? Creo que todavía en las ciencias sociales sus logros están mucho menos divulgados, son las ciencias que han sido más maltratadas durante el gobierno en Cambiemos, y la verdad que nos hace falta porque las ciencias sociales son humanas, por ejemplo, nosotros hemos firmado convenios con el Instituto Penitenciario, tenemos investigadoras, en este caso, investigando todo lo que es el tema carcelario, tenemos gente trabajando en el hambre, la pobreza, en comunidades originarias, en los cambios de hábitos, la verdad que tenemos muchísimas, es una comunidad muy grande de ciencias sociales y humanas. Hace unos años, ¿se acuerda, doctora, que un ministro los mandó a los científicos a la cocina? A la banda. Y a raíz de eso surgió una colección de libros sobre la ciencia y la cocina, ¿no? Sí, y creo que eso había, mostraba, por un lado, la ignorancia del ministro, por otro lado, la misoginia, ¿no? Porque generar los platos nos ponía en el lugar donde ellos consideran que tendrían que estar las mujeres, ¿no es cierto? Y además un desprecio por la ciencia en general, no solamente por la mujer. Absolutamente, pero no hace tantos años, porque esto fue en los 90, pero hace tres años un ministro, el ministro del interior, del gobierno de Cambiemos, dijo, y no sé si hay que invertir en ciencia. A mí me gustaría escucharlo ahora, ¿no? Donde el mundo está mirando a los científicos por las vacunas, por los tratamientos, por cómo vamos a remediar todo lo que va a dejar esta pandemia, ¿no? Sí. Nosotros queremos agradecerle eso. Ana María Vega, que es periodista y también se ocupa de los temas científicos, interviene ahora en la charla. Ana María. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Un gusto. Mi pregunta apunta precisamente al fortalecimiento que en esta gestión se le ha dado al CONICET, más allá de todo lo que usted ha descrito, que, por ejemplo, el tema de las ciencias sociales realmente fueron muy maltratadas. Aquí en Mendoza, en el último concurso que hizo la gestión anterior para becas, hubo un solo proyecto que se autorizó para investigación. Pero vayamos al presente y el futuro. ¿Cómo ha crecido la inversión en el CONICET en cuanto a nuevos investigadores e investigadoras y en cuanto al dinero que se aporta para llevar adelante las investigaciones? Claramente en un contexto de pandemia, ¿no? Por supuesto. Bueno, la cantidad de investigadores e investigadoras que ingresan en la gestión anterior era un promedio de 450. Nosotros estamos ingresando 800 por año. Pero además, con una característica que creo que a ustedes les va a resultar importante desde que asumimos, hemos creado una forma de ingreso que se llama proyectos especiales para tratar de paliar las vacancias temáticas y geográficas y empezamos a tener ingresos especiales por las provincias que tienen pocos investigadores. No es el caso de Mendoza que tiene una buena cantidad por suerte de investigadores e investigadoras. Entonces, en el ingreso que se está evaluando ahora va a haber ingresos por la provincia de Entre Ríos en el que va a salir se va a llamar en septiembre va a haber ingresos por la provincia de La Pampa San Juan Catamarca y Chaco y además estamos haciendo becas cofinanciadas con las provincias de manera de empezar a tener un panorama más regular entre todos los lugares y no las grandes concentraciones de científicos eso para nosotros es muy importante y además los ingresos se hacen acordando con las autoridades provinciales cuáles son los temas que le interesan a la provincia entonces es un cambio por una parte del ingreso dirigida de esta manera en cuanto al presupuesto creo que este año tuvimos un hito que fue la promulgación de la ley de financiamiento científico y tecnológico la primera vez que la Argentina tiene una ley de financiamiento de la ciencia y determina que año a año el porcentaje de PBI dedicado a la función ciencia y técnica va aumentando un 15% hasta llegar en unos 8 años más o menos al 1% del PBI que fue nuestra bandera de lucha durante muchísimos años eso determina que no tenemos que ir como hemos ido muchas veces a recorrer despachos de diputados y senadores pidiendo que consideraran el presupuesto para la ciencia y la tecnología es el primer paso para que la ciencia y la tecnología sea una política de Estado entonces para nosotros eso también es muy importante si el presupuesto alcanza por supuesto que no salimos con un presupuesto muy bajo los salarios quedaron muy abajo hay que ir remontándolos las becas por suerte rápidamente en los primeros tres meses que no teníamos pandemia pudimos aumentarlas porque estaban niveles muy muy bajos las becas desde que diciembre del 2019 hasta ahora han tenido prácticamente un 80% de aumento sus estipendios o sea todavía nos falta ha sido un año muy complejo todavía lo va a hacer pero la decisión es una decisión política de aumentar los ingresos aumentar la cantidad de becas ahora el ministerio de ciencia y tecnología empieza de nuevo con el plan federal de construcción de institutos que también ha sido frenado porque si tenemos más investigadores e investigadoras tenemos que tener un lugar donde trabajen y entonces en eso también se está tratando de avanzar doctora han estudiado seguramente ustedes la transferencia que hay desde el estado hacia el terreno privado justamente en la formación académica y científica tecnológica lo tienen evaluado estimamos por supuesto ustedes ven que hay empresas que ahora pueden producir tanto la vacuna AstraZeneca como la Sputnik en la Argentina y muchas de las personas que trabajan en esas empresas se han formado en los lugares públicos en el CONICET en las universidades públicas eso por un lado por otro lado esta pandemia otra cosa que nos deja como enseñanza es lo virtuoso que es la colaboración pública privada porque la mayoría de los productos que ustedes conocen desde los kits hasta hasta los barbijos han sido escalados por una empresa privada el desarrollo ha sido en un laboratorio en un lugar de trabajo público el poder llevarlo al mercado viene asociado en general con una empresa privada así que esto que ya existía está siendo favorecido tanto por las autoridades del ministerio como del CONICET bueno celebramos esto celebramos nuevamente y volvemos a decirlo para aquel que incauto que no haya escuchado que estamos hablando con la doctora Ana Franqui probablemente Ana Franchi le dirán según prefirán pronunciarlo que es la presidenta del CONICET que ha sido reconocido como la institución más prestigiosa más importante de entre 7000 en toda Latinoamérica Emilio sí yo quiero decirle que muchísimas gracias nada más doctora en nombre y